Recientemente acaban de salir los spoilers de Boruto Naruto Next Generations Manga, así que tenemos toda la información de este nuevo capítulo, aquella que es increíble que sin duda alguna teorías se han cumplido. Si quieres saber de qué te hablo, permanece en el video. Desde la llegada de Sasuke hasta la cicatriz de Boruto y la locura de Kawaki, he ahí todo el manga. Ahora mismo te voy a contar todo conforme ha llegado, incluso quizás te muestra algunas imágenes, pero si quieres ver estas en su totalidad, las puedes ver en mi página de Facebook de Har Hargero. En la portada tenemos a un Naruto con una coloración bastante diferente a la habitual, que en verdad se ve interesante. Obviamente él está ahí porque es el núcleo del problema. La portada se llama Un Gran Idiota o Un Gran Tonto, por así decirlo. Todos están como locos por la desaparición del chakra de Naruto y Hinata, así que rápidamente Shikamaru le pregunta a Aida qué está pasando, y ésta con su poder ocular logra ver lo que pasó con Kawaki y determina lo que ha pasado. En ese mismo momento, la niña Himawari presencia como los ninjas están observando la escena del crimen, quedando en shock. Después tenemos una escena donde Boruto y Sarada se dan cuenta de lo que está pasando con el séptimo Hokage. Asimismo esto es dicho por Shikamaru. En ese mismo instante, Boruto corre desesperadamente hacia ese lugar, todo mientras Aida seguía observando con su poder ocular, mientras este suceso pasaba, dando a entender que mientras esto se le está diciendo a Boruto, Aida se lo estaba relatando a Shikamaru. Sarada rápidamente piensa que no puede dejar a Boruto solo con esta situación, y corre detrás de él. Aida en ese momento habla con los chicos que se encuentran en la casa de seguridad, y les dice que teme que está planeando matar a Boruto de nuevo, decidiendo ir tras Boruto tal y como te lo estaba diciendo. Rápidamente Boruto encuentra a Kawaki y Kawaki le ataca, confirmando que Naruto y Hinata se encuentran en una dimensión donde el tiempo se detiene, por lo que no envejecerán ni morirán de hambre, pero Boruto nunca los volverá a ver. Siendo tal cual mi teoría, donde te decía que seguramente Kawaki enviaría a Naruto a otra dimensión, en la que curiosamente se encuentra el Sukuna Ikona, de esta manera la teoría de Amado, donde se decía que solamente objetos inanimados podían entrar ahí, pues resulta falsa, al parecer Kawaki o modificó esta dimensión, o siempre fue así. El ataque que recibió Boruto fue como una especie de portal abriéndose, muy similar a lo que pasó con Naruto, pero Boruto activa su karma y logra disipar dicha técnica. Pero aparentemente el karma de Kawaki está más evolucionado, y ahora es capaz de poseer los poderes de Ishiki a una mayor magnitud, apareciendo los cubos dimensionales, desde pequeños a grandes, intentando aplastar a Boruto. Kawaki comienza a atacar a Boruto, pero Boruto intenta disuadir a Kawaki, pero este le dice que Boruto tiene que morir, porque es un maldito Otsutsuki, comenzando la verdadera lucha entre hermanos. Más escenas de batalla comienzan, cubos y garras por doquier, Boruto intentando disuadir de nuevo a Kawaki, activando su karma y pudiendo neutralizar todas las técnicas. Kawaki pensó que fue por el golpe final, pero Boruto desata su ira y dice, ¿Puedes convencerte de esto, bastardo? Podría ser otra palabra interesante para describir a su hermano, pero aparentemente es esta. Todo el infierno se está desatando. Golpes y más golpes, patadas y patadas, dimensiones abiertas y demás técnicas, disueltas por el karma de Boruto, la batalla se está intensificando. Sarada entra en escena y también intenta detener a Kawaki, pero Kawaki no se detiene y dice que si intenta interponerse en el camino de él, ella también deberá morir. Boruto le pide a Sarada que corra porque Kawaki la matará, que va en serio. Pero Sarada dice, como el futuro Hokage, ¿Cómo puedo dejar que esto suceda? De pronto Sarada se interpone en la batalla y Boruto yace en el piso. Kawaki activa su karma de una manera descomunal y Sarada está intentando detenerle con su estilo de batalla. Sin embargo, Kawaki está preparado para matar a Sarada con su próximo ataque. Como pensé, ustedes Shinobi están condenados a morir prematuramente. Esto es lo que describe Kawaki en ese justo momento. Pero Boruto salva a Sarada de Kawaki y una cortada aparece en su ojo. De pronto tenemos un close-up donde Boruto sangra de su ojo derecho. La mítica cicatriz que tanto estábamos esperando que sería señal del timeskip apareció. Aparentemente Boruto ha perdido su ojo. Sarada baja la guardia para intentar sanar el golpe que ha recibido Boruto por ella. En ese mismo momento, Kawaki no pierde el tiempo e intenta masacrarlos. Pero algo raro pasa. Shikamaru, Konohamaru y Miski llegan a la escena. Shikamaru ata a Kawaki usando la parálisis de sombra y Miski lo envuelve entre sus manos. Pero adivina quién viene también. Así es. El mítico ninja oscuro Sasuke Uchiha. Haciendo una gran entrada. Se acabó Kawaki. Lo siento, pero si te resistes tendré que matarte. En ese mismo instante, el karma de Boruto cambia y aparece el Byakugat. Lo que significa que el que está ahí no es Boruto, sino Momoshiki. Haciendo un movimiento. Tragándose la técnica de parálisis de sombra de Shikamaru como anteriormente ya lo había hecho Momoshiki. Y de esta manera liberando a Kawaki. Haciendo que este utilice el Sukunaikona y se haga diminuto. Y desaparezca de ese lugar. Aparentemente Momoshiki despierta y ayuda a Kawaki. Él le dice a Kawaki que huya, que Boruto ya no tiene el control. Todo esto es obra de Momoshiki. Todos están confundidos. ¿No se suponía que este ente ya no podía tomar control sobre Boruto? Eso no lo sabemos. Tenemos otra imagen donde entre bambalinas, ellos están hablando en su interior. Donde la última página Momoshiki le dice a Boruto, lo has perdido chico. El ojo azul. Esto es muy confuso porque no sabemos si se está refiriendo al Yogan. O también a su típico ojo azul que él portaba. Aunque también podría ser otra cosa. Terminando aquí los spoilers. Cuéntame que te ha parecido todo esto. ¿Crees que esto en realidad valga la pena? ¿El time shift está llegando? Aparentemente sí. Bueno, pues yo he sido tu amigo de Jar Jarjero. Ya sabes que más información la puedes obtener siguiéndome en mi Twitter, arroba de Jar Jarjero, o en mi página de Facebook con el mismo nombre. Comenta el número 8 si has llegado hasta aquí. Namaste. Dios te bendiga.